Y estas son otras importantes noticias NBC que son actualidad a esta hora de la tarde en Cartago y el norte del Valle. Tras su aprobación en el Consejo Municipal, el alcalde de Obando, Oscar Marino Vadillo, sancionó un acuerdo que permite nuevos alivios tributarios para los contribuyentes. El acuerdo autoriza un descuento del 40% en los intereses de mora para aquellos deudores del año 2014 hacia atrás. Sobre la vigencia 2017, el descuento será del 15% si pagan antes del 30 de junio, mientras que quienes paguen antes del 31 de julio recibirán un descuento del 10%. Hora de hacer nuestra primera pausa de comerciales. Ya regresamos con más Noticias NBC.